hola a todos cómo están en esta oportunidad vamos a hacer algo diferente que es trabajar a través de la simulación de movimientos pero por medio de bocetos esto nunca antes lo había hecho en realidad lo había practicado anteriormente pero no a través de un vídeo y acá no se trata de hacer una pieza para poder simular un movimiento sino más bien el sketch básico de una geometría para lograr el objetivo entonces para ejemplificar esto acá tengo el mecanismo de clan y qué es lo que es esto es un mecanismo de movimiento inventado la década de 1920 en alemania no recuerdo el nombre del ingeniero pero el apellido es clan y la idea es poder como pueden ver tener esta pata que se mueva a través de diferentes geometrías entonces acá lo que tenemos en específico tenemos un triángulo azul que es escaleno tenemos tres lados desiguales tres ángulos desiguales y acá tenemos las barras que componen este elemento ahora en este punto este punto que está acá es el punto con un grado de libertad absoluto gira a 360 grados y acá tenemos dos dos pivotes fijos que hacen una especie de movimiento balancín ustedes se fijan las barras en este caso esta barra y esta barra pequeña se mueven a través del del movimiento de un péndulo o balancín entonces la idea es poder lograr este movimiento a través de un sketch básico sin modelar piezas y que lo que implica esto que vamos a poder tener una medida base y usted esta medida después las podría multiplicar con un factor de escala para hacerlo obviamente más grande entonces acá voy a primero marcar el origen que está acá no voy a crear una pieza o sea no vamos a hacer esto solamente lo vamos a dejar como un sketch y lo primero que tenemos que hacer es dibujar este triángulo escaleno entonces creamos un boceto vamos a designar una vista derecha como se ven acá solamente marco plano y ahí estaríamos en nuestra nuestra vista derecha acá voy a trabajar con medidas bastante pequeñas pero aquí la gracia de para que este esta simulación de esqueleto digamos y del boceto se mueva es trabajar con puntos entonces voy a crear un punto ahí está punto voy a ver si lo podemos dejar en anclado ahora tengo poco espacio para anclar pero bueno punto vamos a crear un punto acá entonces ese punto lo primero vamos a tener una medida de 26.6 de este punto hacia acá es una línea esta línea la vamos a una línea constructiva vamos a lanzar una línea ahí entonces esto lo vamos a acotar con la letra D y es bastante pequeño entonces son 26.6 ahí estaría después para que esto funcione tenemos que crear un punto alineado con este punto hacia arriba de la vertical crear que no hacemos un punto aquí tiene que estar alineado para que funcione ahí tenemos un punto ahora la distancia de este punto esta D entre punto y punto aquí tienen que ser 6.145 milímetros entonces ahí está pequeño y acá para complementar una línea de aquí hacia acá ¿no es cierto? ahí de esta línea también es una línea constructiva hace nota vamos a ver si puedo cambiar esto un color que se note más perfecto entonces ahí está perfecto entonces ahí se ve ahora acá si yo acoto acá de esa línea inclinada con la línea base tengo 13 grados y eso es correcto eso se saca por trigonometría tenemos el ángulo versus el cateto y ahora de nuevo quedamos otro punto entonces de nuevo lo hago a punto y también ese punto tiene que estar alineado con el punto base y obviamente con el punto que está acá entonces lo vamos a hacer ahí entonces esto lo acotamos primero no lanzamos la línea porque si no queda supeditada el movimiento de la línea punto a punto hacemos una cota y en este caso son 13 milímetros hasta los 13 y después ahí puedo usar línea con línea constructiva recuerden que estamos en un espacio de boceto entonces llegamos al punto y si acotamos acá el triángulo de ángulo tendremos que tener 26 grados hasta ahí todo bien entonces lo que estamos haciendo estos puntos que están acá representan el triángulo que está acá el azul tenemos el pivote que tiene un grado de libertad absoluto a 360 grados como si tuviera un motor ¿no es cierto? que está girando una manivela después tenemos este punto que es el A vamos a nombrarlo así que sería este punto y tenemos el punto C que es este punto entonces ahora que tenemos los puntos tenemos que empezar a hacer las barras entonces sin salir del boceto creamos primero un punto ojo para que esto funcione un punto ahí vamos a hacer el punto que vamos a tener va a ser ese punto que estoy marcando muy pequeño que es esta barra entonces una vez teniendo el punto en cualquier parte del espacio letra D vamos a acotar ahí tiene que estar acotado el diagonal no acoten así sino en la diagonal entonces tenemos 11 milímetros y después completamos con una línea aquí la línea puede ser llena para que se note desactivamos esta herramienta de construcción ahí tendremos la primera línea entonces al hacer punto medida línea esto yo lo puedo desplazar y la distancia no se desplaza entonces esto lo permite tener un movimiento entonces tenemos esa línea y nuevamente creamos un punto un punto lo colocamos acá y nuevamente la letra D de dimensión entonces estamos haciendo esta barra que está acá esa que está ahí entonces dimensión ahí entonces de nuevo la diagonal y esa dimensión son 13 milímetros y ahora línea para juntar o amarrar los dos puntos entonces acá se fijan también está libre pero este movimiento es como un balancín así pero la medida son 13 entonces qué pasa si yo quiero hacer este mecanismo más grande si lo quiere decir imprimir un corte lazo incluso en HD lo tengo que multiplicar por un factor de escala obviamente toda la medida excepto el ángulo para que esto sea más grande entonces ahora la dimensión de este punto no es cierto que está acá y este punto lo voy a lo voy a acotar de esta D entonces vamos a acotar aquí a ver cuánto tenemos acá tienen que ser 28.8 entonces ahora esos puntos los voy a amarrar con una L o D línea ahí entonces para ver si esto funciona esto debería estar funcionando así se fijan es lo mismo que yo estoy haciendo acá fíjense en la parte de aquí central solamente entonces ahí estoy viendo para acá y se describe el movimiento entonces ahí podemos ir para acá nuevamente y si ustedes quieren despejar esto para que se vea mejor para no ver tanta cota ustedes activan las cotas y podemos ver solamente los trazos geométricos si se fijan entonces ahí tenemos un trazo geométrico entonces activan nuevamente las cotas para obviamente rematar el dibujo entonces tenemos eso acá tenemos otra barra que vendría a ser del punto que está acá entonces crear un punto lo vamos a colocar por acá lo vamos a acotar entonces de este punto a este punto tenemos 18 milímetros de esta L los vamos a unir y tenemos eso entonces si yo saco la cota para ver aquí como pueden ver que se forma un paralogramo en estas uniones excepto este porque este va a estar amarrado a un punto que está por acá entonces tenemos acá el triángulo azul tenemos esta barra esta barra y esta barra entonces ahora necesitamos hacer esta barra que está acá esa barra entonces lo vamos a ir para acá voy a crear un punto por ahí voy a colocar las cotas y esa medida son 22.2 entonces letra D recuerden siempre dimensión antes de dibujar la medida tiene que estar en diagonal 22.2 ahí está y ahora la letra L para sellar o amarrar esos puntos ahora entre esta línea voy a sacar las cotas nuevamente entre esta línea y esta línea va un ángulo que son 170 grados entonces letra D marcamos esa línea con esa línea y lo da el ángulo y colocamos 170 ok vamos a ver cómo funciona si yo muevo esto no es cierto como está amarrado o está anudado tenemos eso pero como pueden ver también esta medida está muy cercana y tenemos que colocarle una cota o algo que lo amarre entonces de esta dimensión acá tienen que haber 26.5 entonces letra D nuevamente letra D aquí y acá tenemos 26.5 entonces ahora como va esto vamos a cortar las cotas y tenemos eso ahora como pueden ver se mueve a pesar que no está amarrado a ninguna otra barra porque la cota es la que está mandando el movimiento o sea por mucho que yo mueva acá siempre esa medida va a ser 26.5 entonces lo que estamos haciendo aquí es simplemente lo falta esta línea que está ahí como pueden ver el movimiento que tenemos es ese vamos a ir para atrás ahí está entonces me voy a cotas línea aquí solamente tenemos que colocar una línea ahí hasta ese punto tenemos eso saco la cota volvemos a ver y ahí tendríamos el movimiento y nos falta solamente la que está acá abajo esa que está acá abajo saco bueno las cotas que las hago parecer no sé verdad y crear nuevamente un punto aunque es esa dimensión que voy a colocar podría ser cualquiera pero bueno la voy a colocar acá letra D y en este caso tenemos 49 milímetros ahí está entonces ahora la línea y amarramos y ahí estaría nuestro simulación pero acá y ahí quiero que saque sus conclusiones que pasaría si esta línea la de 26.5 la largo o la lago más corta el movimiento como tendría que ser de avance entonces letra D y acá son 160 grados bien voy a ocultar las cotas y ahí tendríamos el mecanismo si fijan vamos a ocultar esto hay que agarrar la cota entonces voy a agarrar la cota pero a ver ahí lo estoy moviendo entonces ahí ahí se mueve entonces ahora vamos a expandir esto para que se vea mejor ahí está el movimiento de clan ¿no es cierto? entonces teniendo este boceto que es un boceto base yo podría calcar la medida que yo puse a un factor de escala que yo tenga para poder hacer este movimiento entonces si ustedes buscan clan para ver de qué se trata vamos a buscarlo inmediatamente por ejemplo vamos a colocar clan bueno ahí está un gif y lo había buscado antes el clan simplemente aquí tenemos un ejemplo a ver si lo podemos ver es hacer un movimiento bastante articulado bastante articulado de como si fuese una araña o algo así ¿no es cierto? es un concepto de movimiento nuevo pero esta medida que está colocando ¿no es cierto? es para colocar una pata derecha una izquierda una tercera ¿no es cierto? una rueda o lo que ustedes quieran para que tengamos un avance de forma de forma recta bueno entonces ya saben de qué se trata aquí estamos con el movimiento acá una vez que ustedes terminan el boceto ¿no es cierto? lo terminan entonces la gracia de esto es que yo ahora pongamos que tengo la misma medida puedo crear ¿no es cierto? un nuevo componente yo podría colocar aquí por ejemplo podría colocar barra A vamos a poner y yo ¿qué es lo que hago? simplemente creo un boceto sobre un plano y calco esta medida por ejemplo podría hacer una ranura entonces la ranura iría de ese punto ¿no es cierto? a la medida que ustedes tienen ¿no es cierto? 11 milímetros por ejemplo ahí le dan un espesor después ¿no es cierto? vamos a dejarlo ahí en isométrica ahí tendría una barra que tiene la misma medida del 11 y así ustedes empiezan a armar ¿no es cierto? el modelo el boceto está acá que es este que está acá botón derecho lo puedo editar ¿no es cierto? y ahí entramos de nuevo al boceto bueno eso sería todo espero que les haya gustado este este boceto con movimiento sirve mucho para para ver limitantes en una simulación o algo más dinámico porque muchas veces una infusión dibuja ¿no es cierto? modelos de piezas sólidas ¿no es cierto? como ¿no es cierto? como las piezas mecánicas que se yo pero muchas veces se necesita simular o ver dimensión o distancia en una cosa que ya es más dinámica bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención